Vuelve otra vez Vuelve otra vez Hice el grito de amor Entre llanto y dolor Llego todas las noches Vuelve otra vez Vuelve otra vez Se nos da en su voz Le pides a Dios Que también te perdone Como Dios Que conozco tu amor Y que se lo que tú Puedes darme la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor Conocí la mentira Pobre de ti Pobre de ti Muchas veces que oí Pueden repetir Tú naciste sin suerte Tú naciste sin suerte Y hoy ya lo ves Vienes a mí Por ofrecerme tu amor Tú le dio a un corazón Tres heridas de muerte Como Dios Que conozco tu amor Que se lo que tú Puedes darme la vida ¿Cómo te voy a querer Y a través de tu amor Que conozco tu amor No te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Gracias.